La vida de los que me rodean Crecer Recuperar la senda del progreso Mostremos al mundo la mejor ciudad del mundo Más oportunidades para todos Fomentar el empleo y el bienestar Romper las barreras Afrontar cada dificultad desde el compromiso Dando la cara Y trabajar para los demás Para la ciudad que queremos Y que nos merecemos Es más que mi pueblo Es más que mi ciudad Es mi vida Y la vida de la gente a la que quiero Levantarme cada día Convencido de que muy pronto Todo será mejor Y la vida de la gente a la que quiero Y la vida de la gente a la que quiero Y la vida de la gente a la que quiero